El trono del Cristo, que rememora la sentencia de Jesús por Pilatos, es de caoba con orfebrería dorada, obra del artista Cristóbal Martos, y exhibirá por tercer año la restauración de los rostros de los apóstoles de las hornacinas del trono, sobre el cual lucirá la imagen del Cristo con una camisola también estrenada hace dos años. En cuanto a la Virgen del Calvario, que debe su abvocación a la zona donde tiene su sede parroquial, lucirá por cuarto año la túnica del niño Jesús que lleva a los pies del trono, imagen está como la propia Virgen del imaginero José Dueñas, que fue confeccionada en su momento por la hermana de la cofradía, Ana Tadeo. La procesión partirá a las 8 de la tarde de la parroquia Cristo Resucitado con la Cruz Guía a la Cabeza, acompañada por dos faroles y cuatro ciriales con dalmáticas, a los que seguirá una sección de Nazarenos del Cristo, vestidos con túnicas negras, confeccionadas por hermanas de la cofradía, y capirotes rojos con cirios blancos, así como capa de color rojo en el caso de los mandos. La sección de Nazarenos del Cristo también procesionará con su estandarte, y tras la representación eclesiástica, inundará de sentimiento cofrade cada rincón del itinerario del Trono del Cristo, adornado con Lilium y claveles, portado por 120 hermanos con túnica rojas, junto a la banda de cornetas y tambores de Arroyo de la Miel. Por su parte, la sección de la Virgen, cuyo trono adornado con Lilium, rosas y anturios, estará acompañado por la banda municipal de Torremolinos, procesionará sus dos faroles y el estandarte de la Virgen, acompañado por dos ciriales, con un cuerpo de Nazarenos vestidos con túnica blanca y capirote verde. En la procesión participarán también los párrocos de las distintas iglesias del municipio, quienes acompañarán al director espiritual de la cofradía, Juan Manuel Baez Zambrana, párroco de Cristo Resucitado. Además, en el desfile procesional participarán representaciones de las hermandades del Carmen, San Miguel, San Juan y de la cofradía de Nuestro Padre Jesús y la Virgen de los Dolores, así como la representación de la Corporación Municipal, presidida por el alcalde Pedro Fernández Montes, y escoltada por miembros de la Policía Local con uniforme de gala, seguida a su vez por los representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local y Cuerpo de Bomberos de Torremolinos. La Junta de Gobierno de la cofradía desfilará delante de la imagen de Nuestra Señora del Calvario en sus misterios dolorosos, radiante sobre su trono de plata, adquirido en su momento por la cofradía y realizado en los talleres de Cristóbal Martos, que será portado por casi un centenar de hombres de trono de la cofradía, vestidos con túnicas de color verde. Asimismo, este año destacará el estreno de todos los capirotes de las secciones del Cristo y la Virgen. En la procesión también participarán los monaguillos, que estrenaron túnica en la pasada Semana Santa. El cruce de las imágenes en la avenida Palma de Mallorca, con el recorrido en paralelo de dicha vía por ambos tronos, hasta la popular Fuente de los Caballitos, se presume como uno de los momentos más espectaculares de esta salida penitencial, además del tradicional y emotivo paso de los tronos por su barrio, el Calvario, donde cantaores, aficionados y profesionales, entre ellos los recientes ganadores del concurso de saetas Ciudad de Torremolinos, interpretarán sentidas saetas y el siempre emocionante y multitudinario encierro, momento en el que la masiva presencia de personas, también notable en el resto del recorrido, sellará la brillantez de esta jornada del Marte Santo Torremolinense. Gracias. 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 Gracias.